A petición del público regresa el bus de los famosos de También Caerás para aprender la rumba en las calles de la ciudad y esta vez el encargado de poner a bailar a toda Colombia es el famoso cantante vallenato Giancarlo Centeno Gracias por ver el video Buenas tardes señor Somos estudiantes nocturnos que en el día nos rebuscamos para cantar ¿Nos permite trabajar? Buenas tardes señoras y señores Buenas tardes Somos estudiantes nocturnos que en el día nos ayudamos para pagar los estudios cantando y queremos cantarle una canción ¡Adiós! ¡Sentimiento Ronald! Bueno, por lo menos dijo hay hombre ¡Adiós! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Adiós! 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 Si me inspirara una canción linda que llegara el alma, por eso me tienes de ti enamorado. Yo componía alegre, pero ahora romántico y quien no se inspira al verte linda. Con esos huequitos en tus mejillas, con esos deseos que sean míos y que se acompañen. Y aparte que es igualito. Y esta es mi linda bonita. Y quien no se inspira al verte linda. Con esos huequitos en tus mejillas, con esos deseos que sean míos y que se acompañen. De caricias de mi niña bonita. Acá te van a preguntar algo. Acá te van a preguntar algo. No. ¿Cómo se llama? Ahí está. Carlos Centeno. Dile, dile, dile. Venga, déjeme ver. ¿Usted no es de Alcárez Centeno? Aunque todo te conozca yo, definitivamente estoy aquí. ¿Usted no es de Alcárez Centeno? Porque no sé si yo te guste, definitivamente estoy aquí. A lo mejor yo puedo conquistarte y que creas en mí. Y no aguanto más todas las ganas que te tengo ya no más. ¿Usted no es de Alcárez Centeno? 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 Vamos a cantarle una canción nueva que va a salir en este CD. Siempre te esperaré. Por ser como eres, deseo que la vida te dé lo que quieras. Si tú te mereces lo mejor del mundo, yo quiero ayudar. Yo sé que tú puedes vencer las barreras. Y dices que sola las vas a enfrentar. Pero estoy aquí para lo que tú quieras. Quiero acompañarte, decídete ya. Y si al fin quieres volar, yo siempre te esperaré. A las cinco de la tarde, allá en la estación del tren. Día a día hasta que llegues, para amarnos y adorarnos. Y a otros mundos, escaparnos por tu bien. Y por mi bien. Venga, Giancarlo, Giancarlo, ven. Giancarlo, ven. ¿Y a qué se debe que estés acá en el bus o por qué? Bueno, la idea es mostrar la nueva producción que estamos lanzando, aunque no somos tan reconocidos. ¡Ven! ¿Pero y en televisión no lo van a sacar? ¿Cómo? En televisión. Están comprometidos todos, todos. ¿Tú has salido en televisión? ¿Ustedes han salido en televisión? No. Pero van a salir el sábado, porque están en el bus de los famosos de también. ¡Ven! 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 ¡Ven!